Cada amanecer cuando despierto te veo Si, eres más de lo que espero, por eso en ti creo Buscas la manera de llamar mi atención Me encanta cómo llevas esta relación En el silencio siempre empiezas la conversación Y eso es lo que a mí me encanta de ti Y es que tú me amas como nadie me ha amado Con tu amor Me abrazas siempre, me lo has demostrado Y aunque lejos yo esté Siempre vas a estar ahí Reitero y lo sé Siempre tú vas a estar pa' mí Vas a estar pa' mí Vas a estar pa' mí Y tú no fallarás Siempre que te busco te encuentro y yo lo sé Me encontraste en el desierto y saciaste mi sed Virás mi mundo al revés Contigo me siento seguro Porque conoces mi futuro Y no hay amor más puro Que el que tú me das Tu amor no me falla aunque dé mil vueltas Aunque esté en el fondo tú nunca me sueltas Yo quiero estar pa' ti Yo quiero estar pa' ti Como tú estás pa' mí Solo tú eres mi respuesta Y es que Tú Me amas como nadie me ha amado Con tu amor Me abrazas siempre, me lo has demostrado Y aunque lejos yo esté Siempre vas a estar ahí Vas a estar ahí Reitero y lo sé Siempre tú vas a estar pa' mí Vas a estar pa' mí Vas a estar pa' mí Y vas a estar pa' mí Vas a estar pa' mí Y tú no fallarás Tú vas a estar pa' mí Como zurdo pa' Denise O como yo estoy puesto pa' Merari Si yo estoy sucio me mira y quedo clean Yo no te puedo mentir Tú eres el principio y fin Yo no te puedo engañar Me amas y ya No me lo gané Fue por tu bondad Aunque todo se trata de ti Siempre estás para mí Y es que Tú Me amas como nadie me ha amado Con tu amor Me abrazas siempre, me lo has demostrado Y aunque lejos yo esté Siempre vas a estar ahí Reitero y lo sé Siempre tú vas a estar pa' mí 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 Y vas a estar pa' mí Y así Gracias.